¿Conoce las increíbles liquidaciones que te está ofreciendo la tienda de Bodega Orara? Sí, la tienda de Mamá Lucha en esta variedad de productos. Primero, llévate esta increíble liquidación de lo que es este set de Barbie en tan solo $229 pesos. Está en su primer proceso de liquidación, su precio original de este set era de $329 pesos. Esto se traduciría a un descuento de $100 pesos. O llévate este otro juguete que también está en su primer proceso de liquidación. Solamente te está costando $69 pesos. Su precio original era de $99 pesos, pero baja lo que son estos $30 pesos. Sí, que no haya pretextos para no regalarle juguetes a tus pequeñitos con estos increíbles precios. También te está vendiendo este producto, este Fly Out en Aurosol en tan solo $42 pesos. Está en su segundo proceso de liquidación. Su precio original era de $85 pesos. Esto se traduciría a un descuento de $43 pesos. Sí, llévatelo en tiendas Walmart. O llévate lo que es este repelente en su primer proceso de liquidación. Solamente te está costando $61 pesos. O al mismo precio, solamente $61 pesos. Llévate este shampoo natural. O estas mascarillas protección KF94 en tan solo $38 pesos. De igual forma, en su primer proceso de liquidación. Sí, para que tengas un cuidado personal y para que te cuides del virus. Esos cubrebocas perfectamente. O llévate este Dermodin. Así es, solución de 120 mililitros. En tan solo $61 pesos en su primer proceso de liquidación. Su precio original era de $89 pesos. Pero obtiene este descuento de más de $20 pesos. O también llévate este Neutrogena en tan solo $50 pesos. Igual en su primer proceso de liquidación. Su precio original era de $93 pesos. Pero de igual forma, obtiene este gran descuento. Llévate estas figuras de lucha libre. También en su primer proceso de liquidación. Solamente te están costando $24 pesos. Su precio original era de $35 pesos. Pero al entrar en esta liquidación, en esta rebaja. Queda este estupendo precio. O también llévate este set de día de campo de Barbie. En tan solo $229 pesos. Un ahorro de $100 pesos. Llévate estas cinenas en tan solo $300 pesos. De igual forma, en su primer proceso de liquidación. Su precio original era de $429 pesos. Pero te estarías ahorrando $129 pesos. Llévate esta figura de dinosaurio en tan solo $176 pesos. También en su primer proceso de liquidación. Su precio original era de $226 pesos. Esto se traduciría a un ahorro de $50 pesos. También llévate lo que son estos quesos cheddar. En tan solo $18 pesos. Un excelente remate. O estos chocolates. En tan solo $65 pesos. Su precio original era de $75 pesos. Pero vamos a obtener este pequeño descuento. De $10 pesos. O lo que es este cable de Atio. Así es. De 1.8 milímetros. En tan solo $50 pesos. Igual en su primer proceso de liquidación. Su precio original era de $60 pesos. Un descuento de $10 pesos. Sí. O llévate lo que es esta fibra. Color anaranjado. Perfecta para que la des tus trastes. En tan solo $7 pesos. De igual forma. En su primer proceso de liquidación. Su precio original era de $11 pesos. Sí. Estas son algunas de las grandes liquidaciones. Que te está ofreciendo la tienda de bodega ahorrera. La tienda de mamalucha. Recuerda. Estar muy atento con estas etiquetas. Cuando vayas a este tipo de tiendas. Ya que de encontrarte productos. Pues podrías ahorrarte un muy buen dinero. Escribe en los comentarios. ¿Qué opinas? ¿Consideras que son accesibles o no? Espero y el video te haya servido. Por último me ayudarías bastante. Si me puedes regalar un like. Te puedes suscribir. Y puedes activar la campanita. De esta manera YouTube. Te avisará cada vez que suba un nuevo video. Asimismo que compartas este video con algún amigo. O algún familiar que tengas. Tal vez esta información le pueda servir. Gracias. ¿Ya ves Vivi? Esas son ofertas.